Iván Gabriel Juárez, de 24 años, fue imputado de femicidio. Horas antes le había dado muerte a Malén, una joven estudiante de la Universidad Nacional de Cuyo. Fausto. Es así, una noticia que verdaderamente nos sacudió en el noticiero del viernes pasado. Era un feriado tranquilo y la noticia llegó desde la Ruta 82 en Luján, donde una mujer yacía malherida cerca de las 20.15. Es esta que vemos en pantalla, tenía 24 años, estaba en Mendoza estudiando la licenciatura de inglés y su asesino le dio muerte con cuatro puñaladas certeras en la parte derecha de su cuello. Después se escapó en esta camioneta que estamos viendo en imágenes. Hubo una larga persecución, esta camioneta que fue interceptada allí en calle Poirredón, en Chacras de Coria, después de varios kilómetros de escapar, tanto de testigos como de la policía. Todo esto nosotros lo fuimos registrando el viernes pasado. Si te parece, escuchamos la palabra del fiscal Pirrelo, que fue el primero de las autoridades del Ministerio Público Fiscal en llegar a la escena. Es fiscal subrogante de la causa. Esto nos decía cerca de las 11 de la noche de ese viernes. Tomamos conocimiento a través del llamado al 911, de eventuales vehículos que iban pasando y advirtieron una situación que se estaba dando al costado de la ruta, una mujer tirada en el piso, una camioneta saliendo a altas velocidades. Y se fue comunicando a través de la frecuencia policial y se logró hacer un cerrojo donde finalmente se terminó deteniendo a la camioneta y al conductor, el cual fue aprendido vinculado a este hecho. Se trabajó acá el lugar con policía científica, activando el protocolo de femicidio con la presencia de la forense también en el lugar. En principio lo que la forense me informa es que tiene heridas punzantes, posiblemente haya utilizado algún cuchillo, algún elemento con filo a la altura del cuello. Bueno, está detenido, permanece en la comisaría y va a ser trasladado en las próximas horas a algún establecimiento penitenciario. Estamos hablando de este hombre que vemos en imágenes y vamos a compartir más datos porque fue imputado por femicidio. Iván Gabriel Juárez conocía a Malén por la facultad. No está claro si estudiaban juntos, pero allí había surgido este vínculo. Por lo que nos cuentan, amigos, no fue imputado o el agravamiento de la imputación no fue por el vínculo porque no está comprobado que hayan sido pareja. Así que se habla de un crimen de dos personas que quizás se estaban conociendo. Femicidio. Matar a una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediara violencia de género. ¿Qué dijo cuando llegó a la comisaría? No recuerdo nada. Esto rápidamente fue descartado por los agentes policiales porque él se encontraba, tenía noción de tiempo y espacio. Le habían preguntado su nombre, le habían preguntado datos de su familia. Este chico que vivía con sus padres, con un hermano y con un hermano en el departamento de Las Heras, en el barrio El Zapallar y que en las próximas horas va a ser trasladado a un establecimiento penitenciario porque arriesga prisión personal. ¡Gracias!